Hola que tal chicos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy pues como pueden ver Vamos a hablar sobre Fairy Tail Pero la última temporada Recordemos que he estado subiendo videos sobre Fairy Tail Ya hemos visto la primera temporada La segunda temporada Y esta es la tercera y última temporada de Fairy Tail Bueno si ya han visto ya Fairy Tail 2 Este al final de esta temporada Recordemos que el tercer maestro del gremio Decide desintegrar Fairy Tail Por lo que pues cada miembro Toma un camino diferente Lushi, Grey Y todos los personajes pues toman caminos diferentes Incluso pues Natsu y Happy Deciden irse a entrenar Luego pues pasa algún tiempo Pasan algunos años y se realizan los grandes juegos mágicos de nuevo Donde encontramos a Lushi Que ya está trabajando como periodista de una revista de magia Recordemos que en este episodio Que es el último de la segunda temporada Pues aparece Natsu y Happy Después de haber estado viajando y entrenando por largo tiempo Y es aquí pues donde Lushi, Natsu y Happy Se reúnen para luego encontrar a los miembros Y volver a unir al gremio de Fairy Tail Hasta ahí fue la segunda parte Bueno si ya han mirado Fairy Tail 2 Ahora la tercera temporada y la última Empieza exactamente desde este punto Donde Natsu, Happy y Lushi Emprenden un viaje Para encontrar a cada uno De los personajes Este o de los miembros Del gremio Recuerda que si no has mirado Ninguna de estas temporadas Pues aquí va a haber un poquito de spoiler Obviamente no todo Pero si va a haber un poquito de spoiler Entonces continuando con la historia Pues desde este punto Los tres como ya los mencioné Natsu, Lushi y Happy Deciden encontrar a cada uno de los miembros Para volver a formar el gremio Conforme pasan los capítulos Van encontrando a cada miembro Se van reuniendo de nuevo Y en esta temporada final Pues ya se revelan algunos misterios Algunos secretos Entre los más importantes Se podría decir que tenemos El de Zeref La relación que tiene Zeref El mago oscuro Que ya lo habíamos mencionado También en anteriores videos Con Natsu Recordemos que en la primera temporada Cuando se ven por primera vez Zeref y Natsu Pues Zeref se muestra Con una actitud como de nostalgia E incluso derrama Algunas lágrimas por ahí Entonces Es ese misterio ¿No? Del por qué Esa reacción de Zeref Con Natsu La relación que hay entre los dos No les voy a decir obviamente Porque pues no quiero hacerles mucho spoiler Pero esa es una de las cosas Que veremos en esta Tercera temporada Otra de las cosas Que veremos en esta Última temporada Pues es La batalla final ¿No? También la batalla final Con el mago oscuro Zeref En sí se Se centra en eso ¿No? En esta batalla De Zeref Contra todo Contra todo el gremio De Fairy Tail Entonces vamos a encontrar Batallas muy interesantes Y algo también Que vamos a encontrar En esta última temporada Que también merece Ser mencionado Es la relación Entre la primera maestra Del gremio Mavis Y Zeref Igualmente ¿No? Recordemos que En Fairy Tail Zero Habíamos visto Cómo se conocieron ¿No? Pero no había Desarrollado una historia Entre los dos Así A detalle De lo que realmente Pasó entre los dos En esta temporada Igualmente En la última En la tercera Vamos a A saber más Sobre los dos ¿No? Sobre lo que pasó Entre ellos dos Entre el mago oscuro Zeref Y Mei Y eso ¿No? Eso es lo más importante Que podríamos Hablar de De esta última temporada No quiero entrar Mucho en detalles Pues porque ya saben Me gustaría O si prefieren Pues que ustedes Miren El anime Este sería el último Video que hago Sobre Fairy Tail Pero si aún Después de ver Las tres Temporadas Aún tienen ganas De seguir viendo Fairy Tail Pues tal vez Hago un video Sobre las Ovas Y dos películas Que tiene este anime Y un dato por ahí Que les voy a dejar Parece Por rumores He mirado Este De que Va a haber Una cuarta temporada De Fairy Tail Así que Pues tenemos Creo que Fairy Tail Todavía un poco más Pero por el momento Pues tenemos Esta tercera temporada Y estaré de pronto Haciendo más videos Sobre sus Ovas Y las dos películas Que Este también Tiene este anime Así que pues Hasta aquí Los dejo Con este video Con este pequeño Resumen De Fairy Tail 3 Espero que les guste Y conmigo pues Hasta otro Próximo video Ve anime igualmente Y si no han mirado Fairy Tail 1 Ni Fairy Tail 2 Y Fairy Tail 3 Que es la última temporada Pues se lo recomiendo Mucho Este anime Es muy interesante Y si quieren mirarlo Revisen mis anteriores videos En la descripción Está en la página Donde pueden Mirar los capítulos De Fairy Tail Así que pues nada Los dejo Con el video Este De imágenes Sobre esta tercera temporada Espero que les guste Y nos vemos En nuestro próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!